¡Urteberrión, maitía! ¡Urteberrión, preciosa! ¡Chin, chin! Sí, vamos a brindar, porque termina el confinamiento. Bueno, bueno, bueno. Sí dicen que para primavera salimos. Eso han dicho en la tele, ¿te imaginas? Y estrenamos ya. En un teatro, por fin. Es que ya ni me acuerdo lo que era eso. Sería un notición. Pues yo tengo otra notición, Maja. Dispara. He conocido a un chico. ¡Por Tinder! La que no quería aplicaciones, mírala. Yo, con lo que es... Te lo juro. Ya era hora. A ver, es que a mí eso de hablar con un desconocido como que no me iba, ¿sabes? Pero probé y mira, un chico súper majo que he conocido. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo es? Pues no sé. Porque, a ver, foto no me ha mandado todavía. Es informático. Un cerebrito, ¿eh? Informático. Son unas plagas. El que conociste tú el otro día era informático, ¿no? ¿Cómo va eso? Bien, sí. Bueno, no sé, no sé nada de él hace dos semanas, así que no va. Yo creo que era un poco tímido. Bueno, pues déjalo, chica. Si, total, tampoco le conocías mucho. Igual era un rillado de esos, un psicópata. O sea, hay mucho loco suelto, ¿eh? Bueno, ¿y tú de ese chico qué más sabes? Nada. Pero en la foto de perfil tiene a su gato. Mira qué mono. Me encanta. Bueno, bueno. Me ha dicho que hace poco conoció a una loca de esas. Que al principio como que parecía muy maja, pero luego resulta que quería que se conocieran en persona. Una loca. Sí, 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 sí. Sin mascarilla, ni guante, ni nada. Bueno, le invitó a su casa y todo, ¿eh? Qué fuerte. Que se quería pasar el distanciamiento por el fuerro. Es que la gente está muy mal. Que le mande una foto. La tía, bueno, súper dejada, con bigote. No me digas. Ay, que me llaman los aitas. Ah. Te dejo, ¿vale? ¡Feliz 2025, maitía! ¡Chao! ¡Sí!